Está con nosotros el prometido, bien hallado, Javier Cansado. En primer lugar, he dicho el prometido, pero tú ya estás casado. Estoy casado además en Segundas Lucias, que son las mejores. Siendo buenas las primeras, las segundas. Las mejores las dos. Y estoy esperando la tercera. ¿Y por qué no llevas a niños? Porque es... Pregunto, ¿eh? O es que te quieres hacer interesante. No, no, es que... Mi mujer me lo pregunta mucho, pero... No, lo perdí, lo perdí y... Sí, lo perdí, no hay más. Digamos que es una adecuada... La alianza la llevas en el corazón y ya está. Eso es. Es lo que importa. Y la adoro. ¿Por qué dices la adoro y te ríes? Te voy a salvar de este jardín. Te voy a salvar... No, porque adorar ya es tan cursi, o sea, que adorar a una... Mi mujer, vaya mujer, hace 32 años. Entonces, la adoro, pero me río. Bueno, no vayas hacia ese sector de la mesa, que de verdad hay mucho veneno ahí, ¿eh? No, es verdad. Yo lo sé, porque yo casi he muerto en esa curva.